...el consumidor, hasta el momento los productos que se venden en los diferentes mercados del país mantienen un precio estable. Según la DIACO, el aumento en los precios de los productos de la canasta básica no han sufrido un aumento considerable. Sin embargo, se mantienen monitoreos semanales en mercados. Bueno, dentro de los operativos que realiza la DIACO, efectivamente hemos recibido esas manifestaciones de algunos productos que según ellos incrementan de precios, según las estadísticas que la DIACO mantiene, la variación no es tan significativa como para decir que se produjo un incremento de precios. Me refiero a cómo estuvo cuando estuvo cerrado el país, que el tomate redondeaba a tres, cuatro quetzales, dependiendo de la clase de tomate, y que se duplicó el precio hasta ocho quetzales. Denunciaban que a diez, que a quince, nosotros nunca encontramos ese precio. Sin embargo, sí, ocho quetzales era por la situación de que no se podía pasar. Y pues, como les mencionaba, los agentes económicos logran la oportunidad de, pues, es un producto que se necesita, es demandado y la gente lo paga, ¿verdad? El llamado es a que coticen en los diferentes mercados. Cierto que desplazarse de un mercado a otro tiene su costo, pero efectivamente incluso hay otras modalidades en las colonias donde hay vehículos que están llevando producto, incluso contrario, porque es más barato. La DIACO compartió el número 1344, donde los guatemaltecos pueden denunciar incremento desmedido de precios en productos de la canasta básica.